Hola chavales, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos otra vez de nuevo este año, el 2016, a finales, el que viene ya es el 2017, acordaros, 2017. Que luego vais a poner ciego, vais a empezar a beber, ahí en vuestros países, o aquí en España, donde estéis, os vais a poner cardíaco y ya no os acordáis ni qué mes, ni qué año es. Vamos a felicitar las Pascuas del año 2016 y el feliz año nuevo del 2017. ¿Os queda claro, no? ¿Os acordáis el año pasado cuando hicimos más o menos lo mismo? Pues yo creo que teníamos 2.000 visitas, o 3.000, no creo que hubiese más. Y este año, a mí los spilveres, que son los que llevan las cuentas, yo no llevo las cuentas de nada, a mí me dicen, ponte aquí y habla. Hombre, más o menos, estamos hablando de la Navidad, no voy a estar hablando de la recogida de las patatas en Murcia, o de la recogida de los melocotones en Calanda, que se hacen en septiembre, por ejemplo. Las Navidades son para felicitar las Navidades, el Año Nuevo, el Año Nuevo. Entonces, por eso sé, fijaros qué importante es lo que voy a decir, es de los más importantes que podáis oír durante todo el año. Los spilveres tienen 100.000 suscriptores, macho, 100.000. Es decir, para los que no habéis estudiado, es un 100, un punto y tres cero a la derecha. Cuidado, eh, que esto es importante. Entonces, oye, yo creo que se merece la pena que hagamos un esfuerzo todos para decírselo a nuestros primos, a nuestros amigos, a las novias de los primos, a las queridas de los amigos, en fin, a toda la familia que se vayan suscribiendo al canal, para que los chavales sean conocidos. ¿Qué puede ocurrir? Pues muy sencillo. Os lo voy a explicar yo, pero muy sencillo. Mirad, estos chavales, que son dos chavales que apenas, de verdad, en serio, que los conozco muy bien, no tienen estudios. Son casi, casi analfabetos. Son gente que no ha estudiado, han ido a la escuela, han ido ahí a unos cursos de nada, unos cursos de mierda. Han aprendido a manejar cuatro cosas del ordenador. Y una cámara, que me están grabando a mí ahora, una camarita pequeña, y no saben nada. Lo único que saben son, muy listos los jodidos, sacar los fallos de los grandes directores que hay en el mundo. Los grandes directores. Yo no los conozco, no te puedo decir los nombres de quién. Aparte está feo señalar, veis esto que estoy haciendo yo ahora con el dedo, eso está feo. No se puede decir. Pero hombre, que dos chavales, que son ya, repito, por enésima vez, medio, medio lelos. O sea, medio lelos es, como un poco tontos, ¿vale? Que saquen tantos fallos, no es la culpa de ellos. La culpa de esos directores, de esos directores que van por ahí presumiendo. ¡Ja! Yo es que tengo dos Oscars. Yo es que tengo tres Oscars. Tú tienes una puta mierda lo que tú tienes, muchacho. Si no sabes coger una película y hacerla sin fallos, joder. Pero llama a estos chavales, llámalos a su casa, aquí, por el canal, llámalos. Oye, Pimpinelo, oye, Traun, ¿cómo coño hago yo con esta película? Que tengo 25 millones de dólares o 30 millones de dólares para hacer una película y luego mete unos fallos, macho. Que no lo mete ni un niño, joder. Es que de verdad, es que me cabreo, es que me cabreo, coño. Ya, 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 tranquilo, tranquilo. Bueno, es que me subo, me subo, me subo. Me subo, me indigno. Porque es que es un dinero público, joder. Será americano el dinero, vale, de acuerdo. Será de los estadounidenses. Pero es un dinero, tío, que hay que controlar. Y no se puede, ahora, hacer películas de castaña y bilonga y que estos chavales, que están ahí los pobrecicos, que no saben casi hacer nada, y que digan que hay un fallo de un tío que lleva un reloj de pulsera en una película de la Guerra de la Galaxia, o que lleva, yo qué sé, un gorro cordobés en una película de romanos. Pues no, es que no está bien, no está bien. Y yo lo siento mucho, pero me gustaría que, sí, que tuviese una oportunidad, que les consultaran, que llamaran, los grandes directores, estos de los Oscars, que llamaran, oye, pim, pim, ¿qué pasa? Que mira, que te voy a hacer una secuencia y no sé cómo hacerla. 20 a Estados Unidos, con todos los gastos pagados, por supuesto. Y esos que me lleven a mí, por la Jerón. Y estamos allí, vemos las tomas antes de sacarlas al público, tío. Es que es una vergüenza, que en una película que te gastas 9 euros, ¿eh? 9 euros para ir al cine y que te haga una castaña de esas pilongas, hombre. Un fallo tan garrafal. Como esas películas de los Spiderman y los supermanes y todas esas gilipolleces. Es que, en verdad, es que muchas veces me he entrenado como una mala hostia cuando yo pienso que esos dineros se pudieran emplear en otras cosas, joder. Pero, en fin, vamos a dejarlo porque esto no va a tener solución. Esto no va a tener solución porque no, porque yo ya me conozco el percal y son unos soberbios, van a decir, a mí me da igual, yo voy a seguir haciendo películas, van a ir miles y miles o millones y trillones de personas al cine y yo me voy a llevar crudo la pasta. Pero lo estáis haciendo mal, lo estáis haciendo mal. A lo que íbamos. Esta pequeña charla es para felicitaros las Pascuas, las Navidades. Que ya sabéis que yo soy un fan de los Reyes Magos, porque yo los vi de chico, lo repito, si hace falta 30 veces, los vi de chico. Yo los vi en el salón de mi casa poniéndolos regalos. Y se tomaron una copa de anís clavéamos con mis padres, la lechuga para los camellos y agua y la hostia allí. Papá Noel no la he visto nunca. Yo no digo venosista a Papá Noel, ¿eh? Que yo no soy quién. Pero yo no la he visto nunca a ese tío. No la he visto jamás. Y yo cuando era niño ni sabía quién era, ¿eh? Cuidado. Entonces, de todas maneras, os lo digo de verdad, los que estéis aquí, los que estéis allí, los que seáis de Papá Noel, los que seáis de los Reyes, creed en lo que sea, aunque sea el Papá Noel. Porque es que si no creéis, pedazos de almas de cántaros, es que no tenéis ni idea, si tú a tu padre le dices que no crees ni en los Reyes Magos, ni en Papá Noel, pues si por casualidad no existieran, que fueran los padres, no te van a echar nada, te van a echar una mierda, una mierda grande, una mierda gigantesca. Ahora, tú tienes que decir que sí, que crees en Papá Noel o en los Reyes Magos, o en los dos. Ok, yo tengo un familiar chiquitillo que cree en los dos, cachondo el tío. Dice, yo me creo en Papá Noel y me trae, creo en los Reyes Magos y me trae. Si no crees, pues te repito, que te van a echar una mierda, si es que es lo que te merece, una mierda, coño, una mierda grande, una mierda así como de los elefantes, que he echado unas plastas así redondas, ¿eh? Pues así te van a echar debajo de la cama, como no pidas de verdad, haciéndote que creas, que crees, que crees, que crees, que crees, que te echarán cosas, hombre. Es que si no, estamos perdidos. No sé si me entendéis. Pero en fin, yo espero que el año que viene, cuando tengamos ya un millón de suscriptores, o dos millones, pues os vuelva a decir que os vuelvo a felicitar el año 1918 y os vuelvo a contar el mismo rollo de Papá Noel y los Reyes Magos, que ya está bien, hombre, es que ya huele, coño. Todos los días tengo que contar el mismo rollo y seguís cometiendo el mismo error. El mismo error, creed, 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 que os echarán huetes, os echarán cosas. Por ejemplo, los directores estos famosos no creen en los Reyes Magos ni en Papá Noel. Así le echan. ¿Qué le echan? Fallos en sus películas. Fallos y más fallos y venga fallos. ¿Por qué? Porque no creen en los Reyes Magos ni en Papá Noel ni nada. Le echarían un poquito de inteligencia. Señor Papá Noel, señores Reyes, écheme un poquito de inteligencia. O un poquito de humildad para llamar por teléfono a los Spielbergs de Canal Random. Ellos son los que les van a injaretar y les van a crinkear por el buen camino. Decir, esto no lo hagas, esto sí, esto no, esto sí, esto no. ¿Sabéis? ¿O no lo sabéis? Bien. Tengo un problema grave, que es que el Rayo está jodido. Este año estamos acabando el Rayo muy mal. Estamos muy mal, muy mal, muy mal. Así que yo este año lo voy a acabar mal, a ver cómo empezamos. A ver si empezamos con suerte y ganamos un par de partidos y, en fin, y no nos duele nada a ninguno, ni a vosotros, ni a nosotros. Y que no tengo nada más que decir, que el año que viene nos sigamos viendo. Y te voy a decir, ahora sí, voy a decir una cosa. Voy a cortar, voy a cortar, pero en contra de mis principios, ¿eh? Me están haciendo señas por ahí atrás, que corten el rollo. Están muy creciditos estos espilveres porque tienen 100.000 suscriptores. Porque a mí no me tocan las pelotas. Ya se lo he dicho, a mí no toquen las pelotas. Yo no cobro nada por estar aquí. Pierdo de mi tiempo. Yo la tenía que estar por ahí paseando. Pues tengo que estar aquí, macho, hablando y cascando y poniendo mi jeta, que es para que la gente diga, ese tío gilipollas estáis viviendo ahí. Así que que se pongan chulos, que cojo y me voy a otro canal, ¿eh? Yo lo estoy diciendo a vosotros. Sí, a vosotros. A vosotros, porque ahora cuando montéis el vídeo me vais a ver con el dedo aquí. Yo lo estoy diciendo a vosotros. No pongáis chulitos, ¿eh? Que me voy, que hay un tal rubio por ahí, que me ha dicho que si quiero irme con él, que lo tengo el camino hecho. Avisados estáis. Y en fin, a los que no soy de los espilveres, los que estáis viendo el programa este, os digo que posiblemente algún día me veréis fuera de este canal, porque ya me tienen hasta la pelota. No me dejan hablar. No me dejan tirar el rollo. Yo puedo estar hablando horas. ¡Horas! Pero me están diciendo que me callen, así que me voy a callar. Repito. Uno. Feliz Navidad. Dos. Feliz Año Viejo. Tres. Feliz Año Nuevo. Cuatro. Que la gallina cante. Y cinco. Que os toque la lotería del año que viene. Porque esta no me ha tocado. ¿Sabes lo que me ha tocado? Una mierda me ha tocado. No me ha tocado. La lotería de Navidad de aquí de Madrid. Así que bueno, que no os digo nada. Que lo paséis bien todos, que seamos felices todos, que nos veamos todos, que seamos muchos suscriptores todos y que no os digáis ni que seáis una risa. Que esto es un cachoteo. Si estás bien a cabo, luego te ríes y tal. Venga. Adiós, chavales. Que pasadlo bien. Adiós. Joder. ¿Qué tal está ahora? Mejor. Tú cállate, no hables, que se oye. No hables, que se oye.